La otra carbonería es un espacio ocupado en el barrio de San Antoni desde hace cuatro años, en el 2008. Es un espacio de vivienda y otro de centro social. Como centro social lo integran diversos colectivos y se hacen actividades diferentes y se han apoyado diferentes iniciativas. Dentro de eso siempre hemos tenido la idea de generar alternativas autoorganizadas y gratuitas. Y ofrecer una forma de ocio y de cultura no comercializado. Tenemos la biblioteca, la tienda gratis, internet gratis también. Y luego es un espacio de reuniones para los diversos colectivos, tanto los que están siempre aquí como otros que lo pidan de forma casual. Y luego está también el otro espacio que es el bar y ahí se hacen sobre todo cenadores, siempre a la voluntad, que es como algo bastante marcado, que no pueden tener precio. Y luego también está el espacio de cuerpo que está dentro de lo que sería la vivienda. Son muchas actividades también abiertas referidas al cuerpo, pero como puede ser yoga o tango o cosas así. Y bueno, talleres de artes marciales y todo este tipo de cosas. También están aquí un grupo de yogas del barrio que llevaban ya bastante tiempo, entonces al cabo de un tiempo de estar aquí vinieron. Y ellos también tenían bastantes relaciones ya establecidas con el barrio. A lo largo de estos cuatro años en realidad ha pasado mucha gente por aquí. Y también hemos tenido siempre muchas vinculaciones con las casas, sobre todo las del centro, pero también más allá. Es un proceso civil que se inició hace dos años, más o menos, y que perdimos. Entonces hemos recibido una orden de desalojo para el 8 de febrero. La inmobiliaria que era propietaria de este edificio es Efebex, que es una de las inmobiliarias más grandes del Estado español. Y entonces esta inmobiliaria se encontraba en situación de concurso de acreedores. Debido a esta situación pasó a un proceso de liquidación y por ello este edificio ha pasado a formar parte de las propiedades de Barclays. Y por eso nosotros hemos presentado un recurso, porque al haber cambiado la propiedad alegamos que en realidad ya no puede presentar la ejecución de la sentencia y tendría que ser Barclays el que iniciase este proceso. En un principio no hay ningún proyecto para esta casa después, para este inmobiliario. Es un centro social que tiene bastante participación y usos y que a este nivel tiene un poco de fuerza para intentar eso, paralizar el proceso. El recurso se presentó a finales de diciembre o principios de enero. Hoy hemos sabido que lo han aceptado, podrían haberlo aceptado. Entonces como que va cambiando mucho la situación. Mañana que es viernes, como empiezan las fiestas de Barrio de San Antonio en las que participamos desde siempre como una entidad más, intentaremos a través de las fiestas visibilizar la situación y reivindicar nuestra presencia en el barrio. Durante estas fiestas hay una serie de acciones y actividades marcadas dentro de las fiestas del barrio. El 2 de febrero hay convocada una manifestación a las 12 en la avenida Mistral. Bajo el lema o la idea de defensar los espacios autogestionados. Aunque están siendo desalojados o que han sido desalojados en el centro y más allá, pero sí que en el centro durante este año, sobre todo en verano, se han desalojado la rima allá y barriluña de manera así muy irregular o rápida. Y bueno, y todos los espacios sociales. Y luego el 8 de febrero también organizamos un desayuno a las 7 y media de la mañana para intentar parar este primer desalojo al que invitamos a todo el mundo.